se la dejo de tarea. Bueno, ya que también seguimos en estas cosas, hay que decir, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es el que ya pidió abiertamente que no se apruebe una reforma electoral de espaldas a la sociedad y basada, dice, en rencores personales. Si fueran rencores personales, ¿desde cuándo lo hubieran mandado a la chingada por racista? Para empezar, ¿no? De ahí escuche. Todos ellos son los grandes pilares de nuestra democracia que hay que aquilatar, defender y robustecer. No vale la pena poner en riesgo esta construcción colectiva con reformas apresuradas, aprobadas sin una mínima lectura y análisis, procesadas de madrugada y de espaldas a la sociedad y basadas en datos falsos, visiones prejuiciadas sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral y filias y bovias, o peor aún, rencores personales. Son tiempos en los que nos corresponde a todas y todos defender nuestra democracia. Gracias a mucho esfuerzo y grandes compromisos alcanzados por décadas, hoy gozamos de elecciones confiables que ya no son un problema. Cuidemos las conquistas democráticas que hoy permiten la renovación pacífica y democrática de los poderes. Perder eso sería simple y sencillamente perder la democracia. Infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. Debo de decir que ahora sí se le ve una cara de angustia a Lorenzo Córdoba y no crea que es por las elecciones y lo que dicen estos ex consejeros y consejeras que le firman una carta a Ricardo Monreal. No, porque se les está acabando el negocio. Esa es mi opinión y no me crean ni a mí a ojos cerrados. Eso sí, estoy seguro que no se lo dicen ni Loret, ni López Dóriga, ni Ciro Gómez Leiva. No me crean ni a mí a ojos cerrados. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en nosotros, gracias por aguantarnos, pero no me crean ni a mí a ojos cerrados. Sobre todo cuando le digo que es mi opinión, porque al final es eso mi opinión. En un descuido, nótese mi sarcasmo, tiene toda la razón Lorenzo Córdoba y es una blanca palomera.